¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Temachi! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Temachi! ¡Buenas, boludo! ¡A ver, dale! ¡Que eri, que eri! Una, vamos a hacer un piso. Gracias. 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 2 personas con una gafón 2 personas con una gafón 2 personas con una gafón Yo tengo un tiempo también, venga, 2 un tiempo y un tiempo Debo haber arrancado un río No, 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 no No pasa nada Si querés entrar en el segundo grupo directo Pero... No, pero... No, pero el tiempo El tiempo tiró por hoy Ven acá, ven acá Ahí, viste, ven acá Me acabeció, chacha Voy, voy, ahora sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Arcó! ¡Vamos! 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 ¡Bip! ¡Suscríbete! 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 No, no, Ramón, no, 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 no. Una más, Poto. Ramón. Poto, Poto. Sí, sí, sí. Poto. Poto. Venga, quita, quita. ¿Venga? ¿Venga? ¡Venga! Está bien, está bien. ¡Voy! ¡Voy! Estuve, estuve desde el cano. ¡L Jincho! Bien, bien, bien. ¡Lanchis Ribé! ¡Lanchis Ribé! ¡Lanchis Ribé! ¡Vamps,avvais,amps! ¡No hawas,vuEL Lily, Basel,oses! Pastelos tienes rehúistrabes. Pastelos Wirring, Basel, 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 Basel... ¿voir? ¡Ah, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias conmigo! ¡Gracias! Estamos bien, Juanvi, estamos bien. Fue el cambio. El otro, el otro, el otro. Sí, Ramón. Sí, Ramón. ¡Cuál! Sí, Ramón. ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Eh, la vuelta, la vuelta! ¡Vuelta, volvés! ¡Mato, tenés un atrás! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Dicito, hicito! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Vale, por favor! ¡Dale, fiesta! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Se le mueve! ¡Se le romo! ¡Pato! ¡Uh, mirá! ¡Barbón y alguien! ¡No! ¡Dale, dale! Ahora la defensa 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 ¡Gracias! 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 Estaba bien caught up ¡Gracias, Gacom! ¡Fundimos la vuelta ahora! ¡Lo ves! ¡Sacala! 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 ¡Sacala, sacala! ¡Se le va la mano a esa parte el burro! ¡Sacate, pincho! ¡Qué bien! ¡Vinio! ¡Sacala, sacala! ¡Sacala, sacala, sacala! ¡Tocoto! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sacala, sacala! ¡Sacala! ¡Papá morir! ¡Apa morir! ¡Aunque a la vuelta! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!